con si me viene la nena y resulta que vamos a Manolo que está allá enfrente y resulta ser que veo una cosa cuadrada si, si, adelante después yo lo edito bueno, me decía vamos caminando a Manolo y allá, si podés ver donde está el edificio aquel aquel que está en San Francisco de Rivadavia pasa una cosa bien cuadrada tipo como se llaman estos aviones aeroplano haciendo un ruido como en un avión podés imitarlo el ruido como un ronroneo si y pasa más o menos arriba del techo del departamento de este edificio con dirección a la municipalidad volando más o menos a una altura más o menos de 5 o 6 metros aproximadamente no sé cuándo debe tener ese edificio pero vos estabas justo en este lugar justo iba para Manolo por este lugar estamos acá en Santa Fe y San Martín de San Martín y Rivadavia si, esta es San Martín la peatonal San Martín iba cruzando para Manolo claro y justo a partir de este punto lo viste claro estábamos acá vamos caminando para allá y pasa la nave eso te digo muy bajito pasó muy bajito había más gente que lo observó que se dio cuenta no, no no se dio cuenta nadie primero mi mujer me dice acabo de ver una nave madre de lo grande que era porque era una cosa negra en forma de de boomerang si y dice que pasó más o menos muy rápido más o menos a velocidad de luz y bueno yo le digo no está bien estará parecido porque viste yo hasta aquí no lo veo no lo creo bueno creo en ovnis porque creo que hay pero nunca vi uno o sea una vuelta vi pero en la costa que no se sabe si era un ovni o no sé para mí era un ovni esa luz que se que vino como un sol incandesció como se dice iluminó el mar y después se volvió a ser una estrella ese fue el primer ovni pero el otro día cuando vi esa nave tipo aeroplana volar tan bajo la verdad que me sorprendió me dio sinceramente no miedo pero respeto viste porque nunca había visto semejante monstruosidad tan cerca me dijiste que era de forma triangular y la cola en forma de boomerang o todo el objeto era en forma de boomerang o cuadrado era cuadrado y tenía las cosas como si fuera un avión era tipo aeroplano más o menos me lo tendrías que dibujar y la luz roja estaba en qué sector del objeto atrás como si fuera un avión y la verde también estaba la roja y la verde al lado me lo tendrías que dibujar titilaba o estaba fija no titilaba 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 yo para mí no es un avión porque primero un aeroplano lo va a pasar a noche media de la noche si aparte las formas reconocibles características claro no va a pasar a noche media de la noche volando tan bajito si pasa un avión pasa un poco más alto no arriba puedo decir que pasó raspando la terraza de este edificio bueno donde estoy enfocando sería el este que está el mar ahí está el local de Juego Sacoa mi espalda estaría el oeste la catedral la municipalidad estamos en Santa Fe y San Martín plena peatonal y qué qué pasaje hizo aparte de ese dos veces me dijiste que pasó pasó una que la vio Pau que la vio mi señora yo te digo en forma de boomerang qué recorrido hizo el mismo el mismo recorrido sí dice que pasó así una cosa negra que no se veía y después a los pocos minutos más o menos pasaba esa nave que yo te digo que era entonces eran dos objetos o era el mismo que dio una vuelta y yo estoy seguro que me parece que era el mismo que dio la vuelta y se como es se camufló vos decís que cambió de forma también de forma sí me gustaría contar con el testimonio de Paola también bueno si es posible lástima que no pudo venir pero que les encargo sí o sí el dibujo que es muy importante bueno lo que yo pido por favor que esto sea personal y que no se muestre a mucha gente por el tema este de la seguridad claro ¿no? si vos no querés que lo haga público el testimonio yo diría yo puedo subir el video en forma no listada o privada que solo lo ven el grupo de investigadores por ejemplo no como video público ¿entendés? yo lo puedo poner como testimonio NN mira que no corramos peligro ni yo ni mi familia no hay ningún problema no ¿qué peligro podés correr? si hay un montón de gente que ha visto y bueno es hacerlo como vos decís pero yo lo que te puedo decir que era una cosa monstruosa era una cosa que yo ¿qué tamaño le calculás a simple vista? no sé si vos proyectás por ejemplo el tamaño de un automóvil a esa altura ¿era más grande que un automóvil? sí sí era el triple más grande que un automóvil sí ya te digo era como un avión todo cuadrado tipo aeroplano era una cosa impresionante aparte lo que me sorprendió a mí que pasó muy bajito que pasó por arriba del techo de la edificio haciendo un ruido como de un avión sí, sí un ronroneo como dijimos al principio sí, sí, sí bueno, es el mismo sonido que yo tengo grabado cuando lo logré filmar en el barrio San Antonio el 5 de diciembre a las 20.47 horas del 2016 si no me equivoco y lo tengo filmado está en el canal está disponible el video así que no sos la única persona que lo ha visto acá en Mar del Plata y con esa forma de cola de boomerang ¿y eso sería todo? eso sería todo bien bueno, ahora te sacás un par de fotos en el lugar señalando el departamento donde pasó y ya estaría dale más o menos arriba de ese edificio ¿derecho a mí que está el edificio? para allá un edificio de 9 a 10 pisas aproximadamente aproximadamente que está el edificio de nuevo pero además que está el edificio que está el edificio que está el edificio de la edificio que es la edificio que está el edificio del futuro ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Y te hago una consulta. Para obtener imágenes del día, por ejemplo, 30 de mayo, entre las 20, 20 y 30 horas, ¿es factible eso? Sí, si salió de ahí, sí. ¿Por qué? ¿Un robo o algo? No, no, te va a parecer extraña la propuesta, la pregunta. Me dedico a investigar el fenómeno OVNI. Tengo un amigo que fue testigo con la señora, yendo a Manolo. Y un vecino, no un vecino, un amigo de otro amigo que se dedica al tema, Rubén Osvaldo Irsiger, que fue testigo con su mujer, porque yo no tengo cable, no tengo nada. Y dice que lo vieron brevemente por una de las cámaras, desplazarse por la zona céntrica. Esto fue en Rivadavia, casi Santa Fe, entre las 20, 20, 30 horas aproximadamente. Vieron un triángulo negro con una luz verde y roja, y la cola en forma de una especie de boomerang, que ya hay testimonios similares, ¿no? Y bueno, quería saber si era posible cómo acceder a las imágenes, o si tengo que abonarlas, no habría problema. No, 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 no hay drama. Lo único que sale, queda grabado lo que sale al aire. Claro. ¿Sabes? O sea, las cámaras esas están todo el tiempo... Sí, grabando, que son DVRs, digamos, que después se sobreescriben. Claro, DVRs graban solamente lo que sale al aire. O sea que si pasó en el momento que alguna de esas cámaras estaba al aire, está. Claro. Ahora, si esa cámara en ese momento no estaba en ese momento al aire, no queda grabado. Sí, sí, yo tengo el testimonio de esta persona, que bueno, vos te lo digo, pero no lo... Pero mirámos, ¿y qué...? Decime la fecha, a ver, y la hora. El 30 de mayo fue a las 20, 20, 30 aproximadamente. El 30 de mayo, a las 20 horas... Entre 20 y 20, 30. Ellos iban a Manolo, con la señora y la nena. Claro. Mi amigo se llama Diego Krupkin, y la testigo, que fue la que primero lo ha visto, Paola... ¿Y la dice que lo vieron en el canal? ¿En una cámara del canal? No, a ver... Se vieron al aire. Te explico cómo fue. Mi amigo me manda un testimonio, que yo tengo todos los audios grabados, está... Es más, si vos tenés ahí un número de teléfono, yo te puedo mandar el video y escuchás el testimonio, que fue la persona que vio por televisión, él vive en la zona de Cerrito Sur. Claro. Entonces, si vos... ¿Tenés más para anotar? Sí. Dame un segundito. No, lo que estaría bueno es si nosotros lo miramos. Lo que pasa es que eso viste que mirarlo, descargarlo y ponerse a mirar. Claro. Y él te pudiera decir, si te acuerdas qué cámara era... Claro. Y él me dice, nosotros fuimos testigos con mi señora, supuestamente fue en forma breve, ¿no? Que le llamó la atención que pasara tan bajo, porque eso iba con rumbo este hacia el oeste, una cosa así como hacia la catedral, desde el mar hacia la catedral, podríamos decir. Y según mi amigo hizo dos pasadas, y bueno, y como que imitaba, pues yo también lo tengo filmado en mi canal, tengo un canal que me dedico a subir las investigaciones, y fui testigo de ese tipo de objeto hace como tres años atrás, que ya te digo, si me pasás un número, yo ahora te mando el material, tampoco te quiero bombardear con cosas que... No, está bien, no hace falta. Por ahí estás trabajando, pero... Sí, bueno, nosotros ahí lo miramos, y eso que se ve en el cielo, digamos, arriba del mar. Claro, según el testimonio, sé que es una cámara que, por lo que escuché, no, porque es breve el relato, es un solo audio que tengo de él, dice que es una cámara que durante el verano enfoca, y se ve como una casillita, algo así, dijo, ¿viste? Se ve que es algún puesto... Alicante, sí. Pienso que puede ser esa cámara, es la única pista que tengo, ¿viste? Sí, debe ser, sí. Bueno, decime por favor un... Pero nos miramos, y danos unos días, o si querés te dejo, o dejamos un mail, y yo lo vemos, y si encontramos algo, te lo mandamos. Por favor, por favor, y les voy a agradecer muchísimo, y obviamente... Aparte les voy a mandar imágenes. Sí, decime por favor un teléfono tuyo. Acá es 494-9280... 494-9280... Sí. Sí. El teléfono, y el mail es canal79-mdq... Canal79-mdq... Arroba-gmail.com Arroba-gmail.com Y dame el tuyo, a ver si cualquier cosa... Sí, mi mail es supercharly, con Y, todo junto... 74, arroba-hotmail.com ¿Tiene algo que ver con la televisión? Bueno, y tu nombre es Chambi, ¿cuánto? Es Carlos Iván Paszonsky. Perfecto. Y es el día 30 de mayo... Sí, entre las 20 y las 20. Exacto, entre las 20 y las 20, según él. Bueno, buenísimo, hay donde danos un par de días, ¿viste? Porque nos tenemos que descargar eso y mirarlo. Y si encontramos algo, te lo mandamos en el mail o te avisamos. Y decime, si querés, yo te mando, como te digo, el testimonio, el relato. Ah, está bien, no sé, Pablo. Bueno. No, no era. Bueno, te agradezco un montón. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, por nada. Listo, gracias, buen día. Listo, gracias, Pablo.